Parecía una ronda de vigilancia normal, como la de cualquier otro domingo, para el personal del cementerio. Al lado de un basurero, una pequeña urna y una bolsa con restos óseos y tierra fueron los hallazgos, cercano a las 11 de la mañana, que desconcertaron a los funcionarios. Se trataría posiblemente, dado su tamaño, de la cineraria de un infante. El tema se ha tratado con suma discreción. Desde la municipalidad, quien asumió la vocería oficial fue la alcaldesa subrogante, Claudia Casas. Personal del cementerio que se encontraba realizando las rondas habituales de vigilancia, encontró una urna, por lo que se adoptaron todos los protocolos que tienen en estos casos, llamando a la PDI para realizar la denuncia, quien se apersonó en el lugar y determinó que concurriera al servicio médico legal. Por lo tanto, ahora está todo en manos de la PDI, quien está realizando las investigaciones. Además de eso, estamos revisando las cámaras de seguridad para determinar quién podría estar implicado en estos hechos. Sin embargo, hay incongruencias en la cuña de la alcaldesa subrogante, pues se omiten el hallazgo de los restos óseos, además de ser equivoco el dato de que la investigación sería por parte de la Policía de Investigaciones. Desde la PDI, señalaron que fueron notificados por la administración del cementerio, quienes realizaron una denuncia por otros hechos. Fiscalía, en tanto, dispuso que acudieran al lugar detectives de la Brigada de Homicidios con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional para realizar las diligencias pertinentes del caso, entre ellas la fijación fotográfica de los restos óseos. Posteriormente, sería el servicio médico legal quien levantara este material para posterior análisis. Por su parte, el servicio médico legal confirmó que el Ministerio Público ordenó la investigación a ellos para determinar los hechos asociados a este hallazgo. Los restos encontrados serán sometidos a un análisis antropológico, con el fin de determinar si son o no de origen humano. Hasta el momento no se han entregado detalles de cuál habría sido la tumba forcejeada para extraer dichos materiales, solo que se estarían revisando cámaras de seguridad para pesquisar más información de este sórdido suceso.